En su primaria y su secundaria, ¿usted tenía inclinación natural a la agricultura y la ganadería? Siempre. Desde pequeña tuve esa inclinación a la agricultura y a la ganadería. Procedemos pues de una familia que siempre vivimos en el campo. ¿Ese llamado al liderazgo de los entonces de chiquita o ya fue madurando en el tiempo? Creo que mi inspiración en escalar esas posiciones de liderazgo fue mi padre, ¿verdad? Porque él fue presidente varias veces de Agafam, después fue presidente de la FENAC. ¿Qué cree usted que le hace falta a nuestra fuerza laboral para ser más competitiva? Bueno, yo creo que en primer lugar identificarnos con el país, ¿verdad? En sentir que el negocio que tenemos, que estamos implementando, sea un negocio que al final va a beneficiar a nuestro país. ¿Cómo se siente usted cuando es reconocido, cuando es reconocida usted por esas revistas? ¿Qué nivel, qué hace en usted esos reconocimientos? Esa es la pregunta que le quiero. Bueno, yo me siento sumamente orgullosa y cabe mencionar que el éxito pues de haber llegado a esta posición y a esos nombramientos, en primer lugar se lo debo a mi familia. Le agradezco mucho también a la institución que me formó, ¿verdad? Como profesional. Todos los domingos a las 6 de la tarde, con repetición los viernes a las 8 de la noche, solo por STVE Telebásica, transformando la nación con mejor educación.